Para que pase solo debo cuidarme, te saludo con la mano en el aire, te saludo así porque yo quiero cuidarte Estamos al aire salándome con 4 minutos de la mañana Muchísimas gracias de verdad a todos los chicos y las chicas que se conectan con nosotros Nos pillaron, nos atraparon porque estamos terminando de acomodar algunas de las cosas Yo estaba tomando un poquitito de agua y buscando el teléfono por supuesto porque ya sé que ahorita Ya van a empezar a llegar los mensajes a través del WhatsApp 8751-1313 8751-1313 para mandarle los saludos y ojalá que nos puedan mandar fotografías con las cosas que ustedes hagan Que será lo mismo que vamos a hacer nosotros aquí ¿Quiénes? Pues yo, Sergio Castro y nuestra docente de los viernes, Lupita Cordero Que se incorpora también con nosotros, Lupita, ¿cómo vas? Muy bien, ¿y vos Sergio? ¿Cómo has estado? Bien, hace mucho tiempo no nos veíamos Sí, tenemos un montón de semanas de no compartir y estamos muy felices Primero que nada de estar aquí con ustedes, con todos los niños y las niñas en casa y las familias Y por supuesto compartir otra vez con Sergio, que nos encanta Muchísimas gracias de verdad y resulta que ahí empiezan a llegar ya algunos de los mensajes Ya todos los mensajitos Exactamente, yo voy a ir leyendo desde ya porque tenemos que pasar lista Y entonces veo que ya Valentina está presente Y dice, buenos días Valentina presente del Kinder Jardín de Niños República de Haití de Paso Ancho Y dice, soy Rafael, soy Rafael, aquí estoy y no me voy Saludos de Diego de Materno 3, Calle Naranjo Besos a la niña Lupita Besitos también para ellos, mi amor, lindo Y dice, saludos de parte de Amber Calvo Webdel Jardín de Niños de Valencia de San Rafael Abajo de San Parados Saludos a mi niña Jessica y a los compañeritos Y a todos los que se vayan a conectar ahí por supuesto Y también en el Facebook, nos pueden mandar saluditos en el Facebook Pero entonces pasamos lista Pasemos de una vez lista Vámonos aquí para pasar lista Y mientras Sara Jardín dice, presente de la escuela, José Cubero Saludos a la niña Cinea de Transición 2 Yo digo, Lupita Cordero Presente Perfecto, y entonces ahí tiene una prensita, la segunda Pero la tiene que pasar para acá, si está presente Ah, ok, si estoy presente Los presentes están aquí Y los demás están en la casita, y Sergio también está presente Exactamente, Sergio Castro presente Sergio Castro Aquí estoy Y no me voy Y no me voy Yo me voy dentro de un rato Yo no me voy Cuando los chiquillos salgan también de Cuando suene Cuando suene la campana, por supuesto Nos vamos todos para la casita Nos vamos primero al recreo Y luego ya nos vamos definitivamente ¿Verdad? Ok Vamos con Usted salió hoy de su casa Y me contó que estaba como Lloviendo Lloviendo en la madrugada Pues yo le dije a Lupita En mi casa no está lloviendo Y cuando lleguemos al canal Vamos a ver cómo está ¿Cómo está? Soleado Exactamente Está súper soleado Entonces busquemos por ahí En la de las manzanas O por ahí No En la de las manzanas Ahí tiene que estar como atrás Nuestras condiciones del clima Y entonces buscamos la que esté Soleado ¿Este? No Bueno, en su casa sí En mi casa En la mañana Pero ya pasó Luego vino seguro Un viento Sí Y se llevó las nubes No, tormenta no hay Jamás Y ese sí Ah Soleado Soleado Entonces Exactamente Pongámoslo ahí Ahorita le ponemos Ay, Dios mío Un poquito de masking tape Yo voy a buscarlo por allá Ajá Ah, y aquí tenemos Aquí está ¿Sí hay? No, yo voy a tocar de aquí Un pedacito de gaffer Que es parecido Aquí, ya Perfecto, Sergio Gracias Y hacemos así Para que nuestro sol Permanezca Iluminando ese cielo nuestro Y lo vamos a poner aquí Para que se sostenga mucho Porque está muy alto el sol ¿Verdad? Qué calor Exactamente Bueno, y qué tal Si vemos la fecha También de hoy, Sergio Ok Hoy es Viernes Claro, porque si ayer fue jueves Hoy es Viernes Y mañana, ¿qué día será? Sábado Muy bien Y si hoy está Lupita aquí Es viernes Viernes Porque Lupita viene los viernes Viernes de pachanga Exactamente Ok De disfrutar Saludos a Isabela Méndez De San Rafael de Alajuela Que está presente Buenos días Soy Calet Enríquez Saludos para todos los que nos ven Jimena Angulo Hidalgo Aquí estoy y no me voy Juan Ben Juan 12 Jardín de Niños Juan 12 Ah, ok Saluditos para Jardín de Niños Juan 12 Kimberly Aquí estoy y no me voy Y Sara Jarkin Que nos decía presente También de Transición 2 Bueno y saludos a todos los chicos de Materno 2 y Materno 3 Ok De la Escuela Fernando Terán y de la de Calle Naranjo Que ahí deben estar atentísimos los chicos Y ojalá que estén todas las escuelas poniendo muchísima atención Y no solo hoy, sino todas las semanas, Sergio Como Lupita no había venido en estos días, por supuesto porque ya viene los viernes Entonces Lupita todavía no conoce un mundo en el que hemos ido, ¿verdad? Sí, todo cambió, ¿verdad? Ajá Y tenemos que ir a conocer un mundo de alguien Exactamente, el mundo de Nani será Bueno, me han contado mucho de Nani Yo creo que ustedes también están muy interesados en ver qué es lo que va a pasar Entonces, ¿qué tal si vamos al mundo de Nani? Vámonos ¡Vámonos! Soy el papá Soy Nani Soy el papá Soy Nani Y ella es Memé Monstruos, diversión, aventuras y color Nani Y yo soy Nani Hola, yo soy Nani y me estoy preparando para dormir Nani Nani ¿Lista para dormir? Sí, papá ¿Te cepillaste los dientes? Sí ¿Te pusiste la pijama? Sí ¿Lista para descansar? Sí, aunque no tengo mucho sueño ¿Por qué no me cantas una canción? Claro Claro ¿Te acordás la que tu tía Manstrina nos enseñó hoy? ¡Ay, sí! Sí, ¿cómo era que decía? Sí Es hora de dormir Es hora de dormir En su cama Papi, pero no todas las familias son iguales a las de la canción Mi familia Todas las familias son diferentes Es cierto Cada familia es diferente Como la de mi amiga Gaby, que tiene mamá y una hermana mayor O la de nuestro vecino Carlos, que vive con sus abuelos O la de la señora Matryushka, que tiene cinco hijas y un hijo Es cierto O como la nuestra, que somos vos, yo y Memé Así es, Nani Todas las familias son diferentes Pero lo más importante es el respeto y cuidado a los miembros de nuestra familia Y las otras familias también Es cierto No podemos burlarnos ni decir nada feo de otras familias Se pondrían muy tristes Todos y todas somos diferentes Por eso, en la familia nos amamos como somos y nos respetamos Pero, además de ese amor, todos y todas debemos ayudar con las labores del hogar Por dicha, yo soy pequeña, entonces a mí no me toca hacer nada Todos y todas pueden aportar en una familia No solo papá o mamá No importa si somos grandes o pequeños ¿Sabes? Eso me recuerda a la historia del gusanito Chumi ¡Un cuento, un cuento! ¡Me encanta! Había una vez un gusanito llamado Chumi Que vivía con su mamá, su papá y su hermana mayor La mamá de Chumi dijo Es momento de acomodar porque en nuestra casa todo muy sucio está Papá gusano tomó la escoba y empezó a barrer La mamá gusana a sacudir con un pañito y preguntó ¿Quién va a quitar las hojas del suelo? El gusanito Chumi dijo ¡Que lo haga mi hermana porque yo estoy muy pequeño! ¿Y entonces qué hizo Chumi? En realidad, se quedó pensando y se dio cuenta que su mamá tenía razón Todos y todas en una familia tenemos derecho a ser amados Y a que nos corrijan con amor Pero también tenemos deberes Por ejemplo, hacer nuestras tareas Tender la cama, recoger los juguetes Y ayudar a que la casa de todos y todas esté limpia ¿Y qué pasó después, papá? Se puso a ayudar a su familia y recogió todas las hojas ¿Y qué pasó después, papá? Me parece que este será un cuento para otro día Para que ya puedas descansar Sí Ay, ya me dio sueño Buenas noches, Nana Buenas noches, papá Te quiero mucho ¿Viste, Nani? Hoy recordamos que en la familia nos cuidamos Nos damos amor y nos respetamos Sí Y que todos y todas podemos colaborar en las cosas que hay que hacer en la casa Así es Ya es hora de dormir Buenas noches A dormir, a dormir Mi pequeña monstruita A dormir, a dormir Para ya descansar Es hora de dormir Que cierres tus ojitos Que reinen tu familia El respeto y el cariño Familias diferentes Dan al mundo color Y en todas hay deberes Derechos y amor Buenas noches Buenas noches Buenas noches Y yo soy Nani Y yo soy Nani Volver a vernos Me emociona bastante Para que pase Solo debo cuidarme Te saludo con la mano en el aire Te saludo así porque yo quiero cuidarte Lo hago por vos Lo hago por mí Pronto de esta vamos a salir En conmemoración del Día Mundial del Arte Documentales UNED presenta Trazos de Libertad Un documental que muestra como un grupo de privados de libertad Logra enriquecerse con el placer de pintar Realmente si uno quiere un cambio El cambio tiene que ser de adentro hacia afuera Miércoles 14 de abril a las 9 y 30 de la noche Con repetición el sábado 17 de abril 4 y 30 de la tarde Por 13 Costa Rica Televisión Lo que sucede en nuestras comunidades De costa a costa Informando a todo el país Costa Rica Noticias Regional Todos los días a la 1 y 30 de la tarde Y los martes Luego de Soluciones del 13 Aquí en 13 Costa Rica Televisión Hola mi nombre es Claudio Bolsoni Los invito a ver Especial Instinto Donde voy a presentarles lo mejor de mi música Ha convertido a muchos en millonarios Y a otros al menos les ha dejado una ilusión Esta semana en Forjadores Acompáñenos a conocer La Lotería Sábado 17 de abril a las 4 de la tarde Por 13 Costa Rica Televisión Volver a vernos me emociona bastante Para que pase solo debo cuidarme Te saludo con la mano Bien, regresamos a las 9 con 19 minutos de la mañana Vamos a irnos a ver fotografías Que los chicos y las chicas nos están mandando A través de la línea de WhatsApp 8751-1313 8751-1313 Pongamos las fotografías A ver si lo logramos Exactamente Ahí están Recuerden que Y aprovecho porque Se nos había olvidado El reto Entonces aprovecho que los chicos Nos están mandando Algunas de las fotografías Cumpliendo con el reto De la semana Para recordarles Cuál es ese reto Muchas gracias de verdad A todos los chicos Vean ahí con la computadora Y de todo bien Este Sentados frente al televisor Disfrutando de Café Nacional Ella Esta chica que nos está mostrando Esta niña que nos está mostrando Ese punto enorme Color naranja Dibujado en una hoja de papel Forma parte del reto Que les planteamos al inicio De esta semana Y que yo Junto con Este Mi compañera Lupita Cordero Que ya se va a levantar Porque está escribiendo Unas cosas en el suelo Vean ahí Está poniendo algo Que nos va a enseñar a hacer Para que ustedes en la casa También lo puedan hacer Y ustedes dirán ¿Qué son esas tiras Que están colocadas ahí Enfrente? Es otro de los De las dinámicas Que hoy nos trae Lupita Yo me voy a mover para acá Para que podamos ver Lo que dice el reto Y el reto de esta semana Se llama El punto ¿Y qué dice? Vamos a ver si podemos poner También el reto en pantalla Si no aquí En la Lo enfocamos Dice Hace un punto El más grande Que podas realizar Decile a alguien De tu familia Que te tome una foto Mostrando el punto Y envíela Al número 8751-1313 Para que la compartas Con los niños Y las niñas Que ven el programa Aprendo en Casa Primera Infancia En Café Nacional Entonces lo que tienen que hacer Es dibujar un punto El más grande Que ustedes puedan dibujar Y le dicen a alguien De la familia Que le tomen una fotografía Y que nos lo manden Por supuesto A ese número De WhatsApp 8751-1313 Para que puedan Compartirlo con nosotros Y nosotros mostrarlo Por supuesto Como lo han hecho Algunos de los chicos Que ya están ahí ¿Qué materiales Vamos a necesitar hoy? Vamos a irnos entonces A la lista De materiales Para que ustedes Salgan corriendo Ahí en la casa Busquen las cositas Que vamos a necesitar Y puedan poner en práctica Todas las dinámicas Que tenemos aquí En este Aprendo en Casa Primera Infancia Ahí está Lupita El material ¿Qué es lo que vamos A necesitar? Ok Hoy vamos a necesitar Cinta adhesiva Como masking O tape Hojas de colores Y hojas blancas O si no tienen Papel periódico Incluso el periódico Lo cortan a la mitad Y lo usamos La prensa Digamos Material de reciclaje ¿Qué quiere decir? Palitos Botecitos Que no ocupemos Que la caja de leche limpia O la caja del jugo O la botella del yogur Vajillas Y pompones Y pompones de colores O pueden usar Bolitas de servilleta Perfecto Súper sencillo ¿Verdad? Ok Antes de iniciar Con lo primero Aprovecho también Para mandar saludos En el Facebook Nos dice Gloria Mata Hola Sergio Profe Lupita Soy Jairito Jairito Somarribas Mata Vivo en Purral Es que está pegado todo Aquí estoy Y no me voy Ay que bueno La Biblioteca de Llano Grande Que también siempre está presente Con nosotros Y hay que decirle A la Biblioteca de Llano Grande Que el próximo viernes No se pueden perder El programa Vamos a tener un programa Súper especial Y van a poder participar Incluso En un regalo Que tenemos Una sorpresa Ajá Es una sorpresa Y si la Biblioteca de Llano Grande Se lo ganara Quedarían pero felices Que nos mande un videito Bueno Que se lo vaya a ganar Que nos mande un videito Bien lindo Mailing Córdoba Dice Saludos a Nicolás Mora Herrera En Santa Bárbara de Heredia Y dice Saluden a Deijon 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 No se como se pronunciara Perdón Deijon O Deijon Andres Ay es Deijon 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 El piso El piso El piso es lava Ok Sergio Entonces Vas a usar Vamos a ponerlo Sobre el piso Nosotros vamos a usar Papel de colores Pero en la casa Si tienen hojitas O como les dije Periódico Y vamos a hacer Como un En cualquier parte En cualquier parte Vamos a hacer Como un Como Vamos a hacer Un rally De De diferentes actividades Porque hoy estamos Haciendo este tipo De cosas Porque en casa Nosotros podemos Trabajar Con nuestra familia Con papá Abuelito Mamá Tías Primos Hermanos Y Reforzando mucho La parte de movimiento Posibilidades De acción Y sobre todo De compartir Son cosas sencillas Y que todos Nos vamos a Todos vamos a disfrutar Un montón De acuerdo Sin quererlo Creo que lo hicimos así Desde allá empezando Y pasando Como por aquí Ajá Ajá Vamos a ver ¿Qué tal? Si lo hacemos ¿Será que nos pueden poner música? Música de Nos pueden poner incluso Música de Bachata no De competencia De carrera Eso Vamos a hacer algo Ale Lo que vamos a hacer Es lo siguiente Ellos nos van a poner música Y nosotros vamos a andar Por donde no haya Digamos que Cuadros Cuadros de colores Cuando para la música Decimos El piso es lava Y tenemos que estar en alguno Cuando paran la música Ajá Ok Don Oscar Ustedes nos escuchan Entonces ponemos música Y nosotros caminamos Normalmente Cuando don Oscar Quita la música Entonces el piso es lava Y nosotros tenemos que ir A una piedra Que es este ladrillo Que tenemos aquí Eso mismo Eso mismo Ok Entonces vámonos Don Oscar Con esa música A la cuenta de Tres Dos Lejos de mí Ajá Ahí va la música Ahí va la música Ok Cambiemos Vámonos Entonces Y vamos a ir quitando pisitos Conforme va pasando Donde nos paramos Tenemos que quitarlo Sí El piso lava Ok Todo bien Todo bien Ahora sí Quitemos dos Quitemos dos Y quitamos estos No uno Cada uno Pero es que si no No va a haber tanta competencia Bueno está bien ¿Por qué? Ay Dios mío Se puso muy violenta la música Ya Oigan El piso lava Yo gané Ajá Ahora Lo vamos a ir haciendo En un pie Saltando en un pie Ok Hay que quedarse en un pie Hay que quedarse en un pie Ok Ay que susto El piso lava Muy bien Muy bien los dos Y por qué yo de puntilla Si lo podía dejar Vamos de nuevo Más rápido Se dijo más rápido El piso lava Ay no No dijimos en qué Ah sí Era un pie Bueno Ok Ahora de manos No Tira Tira Ahora En cuclillas Ok En cuclillas En cuclillas Agachaditos El piso lava El piso lava Y ya solo nos queda uno Lo vamos a poner en el centro Mejor parte Y ahora cómo En un pie En un pie Aléjese Aléjese de Lupita Madre Aléjese más Yo no voy a perder Sería El piso lava Yo estaba dispuesto A hacer Perfecto Bueno yo espero que les guste mucho esto Y que lo practiquen en casa Lo pueden hacer con los hermanos Con los papás Con los abuelitos Un poquito ¿Verdad? Ahí de diferentes formas Y mientras se produce el juego Se va reinventando Y recorten Papeles Reciclen Reutilicen De revistas Sí Cajas de cartón La caja del cereal Las cajas de la mantequilla Las cajas de leche Las lavan bien Luego las recortan Y tienen los cuadritos Y los están poniendo por todo lado Exactamente No tienen que ser iguales Sentémonos un toquecito Aquí en el piso ¿Qué importa? ¿Te parece? Sí Vamos a ver Eso no lo ve Vamos a hacer Una competencia de aviones Pero para hacer competencia de aviones Necesitamos aviones Ok Entonces Y para esos aviones También vamos a necesitar Un disfraz de aviador Entonces nos vamos a poner un sombrero Y vamos a imaginarnos Que es de aviador O algo que nos ayuda A volar estos aviones En casa hay que usar la imaginación Si tienen un sombrerito de fiesta O lo que sea Creo que este lo es Ay, perdón Entonces este Vamos a usar cualquier cosa Que los chicos puedan sentirse Como que se están disfrazando De alguna cosa De algún tipo de personaje Y que para ellos Sea un poquito más interesante Entonces El típico avión Gracias Este Ay, ya me están arrancando eso Perdón Voy a mandar Nos agachamos Nos agachamos Este Don Marvin Nos vamos a agachar Y yo me voy a sentar Así Tal vez Mientras Sergio manda Los saludos Ajá ¿Usted qué va a hacer? Yo voy a ir haciendo Un avioncito Para que vean La forma más sencilla De cómo se hace Ok Y yo aprovecho Para mandar saludos Para la maestra Lupita De parte de Benjamín Madrigal De la escuela Fernando Verán Valls Hoy están todos Tus fans Conectados Hola Hola aquí presente Samuel Quiroz De Materno 3 De la escuela Calle Naranjo Buenos días Valentina Villegas Presente del Kinder Jardín de Niños República de Haití De Paso Ancho Saludos a Dariana Desde Rosales Materno Escuela Unión de Rosales Saludos a Eric De su mamá Luz Por primera vez Presente Eric Gael Salazar Saludos Eric Bueno ojalá que todos los días Nos sigas a partir de las 9 de la mañana Buenos días a todos Mi nombre es Violet Villalobos Del Materno De San Joaquín Aquí estoy Y no me voy Saludos Saludos para Sergio Que Dios lo bendiga Hoy, mañana y siempre De Carmen Solís Muchísimas gracias También bendiciones para usted Carmen Buenos días Saludos para mi papi Eduardo Villegas De Valentina Villegas Del Kinder Jardín de Niños República de Haití De Paso Ancho Un saludo para Isabela Monge De Materno Presente Y dice Aquí estoy Soy mía De Transición 2 Del Timbu Creo Muy atenta A las clases Vamos a hacer este Ay ya hiciste muchos aviones Ya hice varios Voy a ver si yo puedo hacer uno Entonces yo Me traigo la hoja Y doblo Las dos esquinas Hacia el centro Así me acuerdo Eso Yo quiera Entonces lo hago así Luego Le doy la vuelta Para acá Y uno Las dos mitades Y luego me traigo esta Para acá Así es Ok Si Bueno yo lo hago para adentro Pero igual todos Podemos hacerlo de forma diferente Es que así es muy aerodinámico Vea ¿En serio? Ah ves el mío Por aquí se le va a meter el aire Y no va a volar tan perfecto Ay Pero el mío quedó muy raro aquí Ahorita probamos a ver cuál vuela más Voy a hacer otro más Voy a hacer otro también yo Voy a hacer uno doble Porque me parece que era así Como que uno Hacía esto Ajá Primero como haciendo un techito de una casa Ajá Punta con punta Y luego creo que lo pasaba para acá Ves yo lo hago para adentro Y luego para acá Ajá Porque así puede llevar más pasajeros Ah ok ok Luego aquí Y luego acá Si hacen sus aviones Nos mandan fotos también Sí Y yo estoy segurísima Que en la casa El papá La mamá La tía Ay vea este Que bonito Saben hacer avioncitos Entonces que ahí les enseñen a los niños Hacer avioncitos A la manera familiar Que ellos conocen ¿Verdad? Porque cada Cada uno de nosotros Tal vez aprendió diferente La cosa es que sea un avioncito Ese doble Me gustó mucho Ve Creo que así Sergio Picudo Para que tenga así mucho poder Claro Porque tenemos que apuntar Ajá Ahora ¿Verdad? Voy a Sí Ves estos no están tan picudos Voy a hacerlo más picudo Ok Como con una punza ahí Los papás siempre nos enseñan A hacer los aviones Esto no se aprende en la escuela No ¿Verdad? O los hermanos más grandes Son los que nos enseñan Sí Empiezan ellos a jugar Y uno Vean voy a hacer una prueba de vuelo Aviones A ver cómo Ajá Ok Ahí A ver si vuela Uf Vio la pirueta Se devolvió Vamos a ver este Este estilo Este modelo Ajá Modelo 2021 Ay tranquilo Vamos a ver Ajá Sí Vio Para ver este chiquitillo Ahí para allá Ay sí También los más pequeños Son los que pueden volar más Hagamos los grandes pequeños Mejor Vamos a ver Vean los grandes Es así Como el techo de una casita Y se mete hacia adentro Bueno no he probado este grande Próbalo Exactamente Vamos a probar este grande Ay no No pero hoy sí Hizo una pirueta No pasó Riteve Ese no pasó Riteve Este sí Ajá Exactamente Ya está el aeropuerto hecho Pero todavía no he probado Las horas vuelo Yo creo que lo mejor es hacerlos pequeñitos y picudos Bueno pero después de tenerlos ¿Qué vamos a hacer? Entonces bueno ya ahí tenemos bastantes Tenemos un traje de Digamos que es un traje de aviador Ah de aviador Como que nos vestimos Tráete los avioncitos tuyos Sergio Ok Yo voy a usar estos tres Ok Y ustedes los grandes Y yo me voy a ir a traer Estos grandes No no Y este pequeño Hagamos así Dos pequeños y dos grandes Ok Este es mi ¿Cómo se llama? Este es mi hangar Ajá Hangar ¿Verdad? Es donde están los aviones Dame uno grande Eh Toma y yo te doy uno pequeño Para que tengamos tres y tres Ok Ok vean chicos La cosa es que esta va a ser nuestra pista de aviación Si quieres te venís para acá Sergio Ok Entonces ven aquí dice Sergio Aquí dice Lupita Y hay diferentes puntajes Por ejemplo aquí hay cien puntos Trescientos puntos Y el que lo llegue hasta allá Quinientos puntos Entonces Vamos a tener tres oportunidades Ajá Pero los hacemos al mismo tiempo Obviamente Ok Entonces En sus marcas Este Si Bueno ¿Cuál va a tirar? Pequeño o grande Sentémonos Ahí sí Exacto ¿Qué va a tirar? ¿Pequeño o grande? Yo voy a tirar Pequeños Tienen que conservar la pista Tienen que permanecer en la pista Si se van para algún lado No Tienen que irse a la pista Así tiene que ser ¿Verdad chicas? Y eso está bien Tienen que ir en la pista Sí bueno Está bien Yo voy por quinientos Pero si hace como un giro Como inesperado También puede ser bueno Bueno Yo puedo caer en la pista de Lupita Sí Y Lupita puede caer en la pista mía Ajá Pero digamos que si ya se va para El telediario Si ya se va mucho Entonces no No, no, no Por supuesto que no Ok Ok Uno En sus marcas Dos Tres Vieron El mío llegó El mío ganó como setecientos El mío está como en cuatro noventa Cuatro noventa Sí Ahora pequeño Vamos como a otro pequeño Ajá Pero ¿Qué? Pero para ver ¿Por qué él les llegó tan lejos? Para ver la técnica que yo utilizo Ok A la cuenta de Tres Dos Uno Fuera ¡Woohoo! Ay el mío Iba sin gasolina Ahora el grandote A ver qué tal El grande Ok Vamos a ver Vale Eso es como el aeropuerto de Pavas ¿Verdad? Sí Voy a hacerle una modificación Yo creo No No se puede Para ver Bueno Hagámosle uno a los dos No Yo iba a hacerle una cosa No, no, no Ya así como lo hicimos Y después uno ve ¿Por qué no lo vi? Es para que me dé suerte Bueno Yo voy a hacer esto rápidamente Así rápidamente Uy sí Pueden decorar sus aviones Así Y así en Navidad también uno viaja Una carita feliz Yo le voy a poner así un rayo Es la marca de la aerolínea Aerolínea, carita feliz Y el suyo es aerolínea, el rayo El rayo veloz Llega rápido a cualquier destino Eso Vámonos Tres Cácero perdero A la cuenta de Uno Dos Tres Esos hacen así ¡Qué locos! ¿Viste? Jale recogerlos y una vez más A mí me quedaba uno más Pero yo no tengo No Ok Jale jale Vamos a ver Recojamos Ajá Nuevamente Ajá Primero los locos Sí, para ver qué locura van a hacer Chiquillos en la casa Ustedes pueden pintarlos Y sabes que Yo les digo a los chiquillos Cuando hemos hecho Que aquí le pueden dibujar A los compañeritos Con los que quieren hacer el viaje Los pasajeros Ajá O la familia Vean que nosotros tenemos en el piso Con masking tape Marca de la pista Y los puntajes Ajá Ustedes pueden poner el puntaje que quieran Sí O lo pueden hacer con dibujitos Si quieren Cinco, diez, quince O como quieran ¿Verdad? Bananos, chayotes Ajá Uno Uno Dos Tres El mío casi se devolvió Bueno, va chiquitillo Vamos, uno chiquitillo Listo Y este que es muy veloz Es que Es que sí tiene esto Muy puntiagudo Vamos a ver Uno Dos Tres ¡Woohoo! ¡Re que te gané! Mil Mil ¡Woohoo! Pero fue que lo tiró con mucha fuerza Yo lo tiré en cámara lenta Para que mis compañeros lo vean Vamos a ver otro más Uno Dos Tres ¡Ay! Qué sin gracia lo tiré para... Llegó a los Quinientos Bueno, la última es la vencida Digamos, en la otra ganó usted En esta Usted Gané yo Ok, perfecto Ok Vamos a recoger nuestros aviones ¿Vos me recoges aquí el portes? El de allá adentro, sí Exacto Uno más Ay, qué chida La tercera y ya Uy, nos tenemos que ir a un corte Yo creo casi ya Ay Un minuto Un minuto para ir al corte Listo El loco, el loco El loco Pero es que el loco no avanza mucho El loco pero lo tira así fuerte Voy a hacer así Vaya Vaya para allá Uno Espere, espere Ahora sí Uy, no, no, no Sí Uno Uno Dos Tres Ay, no Es que hace así Son locos El segundo, el segundo Uno Uno Dos Tres Wow Vivo como voló Ese es el que más voló Demasiado chido Otra vez Uno Dos Tres Vivo la pirueta Chicos Muchas velocidades Ya casi nos vemos Porque tenemos otros juegos Súper lindos que hacer Así que no se despeguen Todo es súper fácil Ya casi venimos Para que pase solo debo cuidarme Te saludo con la mano en el aire Te saludo así porque yo quiero cuidarte Lo hago por vos Lo hago por mí Pronto de esta vamos a salir Lo hago por vos Lo hago por mí Pronto de esta vamos a salir Yo me lavo las manos Uso mascarilla Domingos Ecológicos Una franja dedicada a nuestro planeta Porque el conocimiento es poder Este domingo 18 de abril 1,5 El límite Presentando todo sobre las comunidades Y la ecología Y en Ecológica Aprendamos sobre los cultivos orgánicos Domingo 18 de abril 12 Mediodía Por 13 Costa Rica Televisión En el próximo capítulo de Fábricas Candy No puedo creer que le gustes Con esa nariz de mentiroso que tenés La fábrica Sin ustedes No es nada No existe Escuchame una cosa ¿Qué? ¿Sabés lo que estamos haciendo acá? ¿Qué? Estamos haciendo valer nuestro trabajo Contra todos ¿Qué pasa viejo? No me pueden hacer este quilombo acá Por favor Que salga Que de la cara Que se haga cargo Arismelde Arismelde no está acá Fábrica Candy El viernes a las 10 de la noche Aquí en 13 Costa Rica Televisión Hola Bienvenidos Ella nos divierte Y nos enseña Con un talento único Hoy vamos a hacer Una receta maravillosa Sin secretos Con Doris De lunes a viernes A las 2 de la tarde Con repetición A las 10 y 30 de la mañana En 13 Costa Rica Televisión Hola Ella aprendió Que es muy importante Lavarse las manos No, no, no Vas a viajar al espacio No Dije Ciberespacio Así se dice Cuando envas a internet No, no, no Yo creo que la gallina Nos quiere decir algo Yo soy un experto En el idioma gallines Voy a aprender Y el mundo conocer Sí Sésamo De lunes a viernes A las 10 de la mañana Aquí en 13 Costa Rica Televisión Volver a vernos Me emociona bastante Para que pase Solo debo cuidarme Te saludo Con la mano En el aire Regresamos A este café nacional Aprendiendo en Casa Hoy viernes Como todos los viernes Nos acompaña La niña Lupita Cordero Y hoy nos está enseñando A hacer diversas cosas Esto que estamos haciendo Es con masking tape Y tratamos de hacer Como una Como una telaraña Chicos Y chicas Vean que es Ustedes lo pueden hacer En una casa Piden permiso Por supuesto Verdad De hacerlo Como De una silla A la ventana Pero lo pueden hacer Con masking tape Lo pueden hacer Con masking tape Y simulan Como una telaraña ¿Por qué? Porque ahora ya se van A dar cuenta De lo que vamos a hacer Para eso era Que les pedíamos El masking tape Exactamente Exactamente Chicos Lo ideal Sería que lo hicieran En el borde De una puerta abierta Entonces se pega Digamos Del extremo superior De la puerta A un lado Y eso va a hacer Que sea más firme Y que Sea como más Más adecuado Para pegar Las bolitas Así Listo Listo Ya Y entonces ¿Qué es lo que vamos a hacer? Ok Ya les digo Ustedes imagínense Que esto es Una telaraña Súper bien hecha Puro Spiderman Spiderman Exactamente Sí Donde cayó Mary Jane Exacto Un día en el carro Exacto Y estaba esperando Que Peter Parker La salvara Exactamente Ok Bueno Vean lo que vamos a hacer Sergio ¿Qué quiere estar? ¿Qué quiere tirar primero? Yo quiero Tirar primero Ok Está bien Ay vea Aquí tengo una tacita especial Jamás en la vida Usted crea que esto es chino Jamás Es una taza especial Para bodocos gigantes Ajá Es una taza especial Para bolitas de papel Sí Esto es de servilleta Chiquillos Vean La voy a desenredar Para que ustedes vean De las servilletitas O papel toalla Que hay en la casa Le pedimos permiso A la mamá Al papá A la abuelita Quien nos esté acompañando Y algunas Las cortamos Y hacemos Una bolita de papel Así de Perdón De una bolita redonda Una bolita Ajá Y con esas bolitas Son las que vamos a intentar tirar Y gana El que pegue más bolitas En la malla O en la red De cinta adhesiva Yo me voy a ir Al otro lado Para que Cuando Sergio tire alguna Que no se pegue Entonces yo la recojo Entonces uno tira Y el otro recoge Luego cambiamos Yo tiro Y Sergio recoge Tenemos Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis Siete bolitas Ok Siete oportunidades Son bastantes Ajá Voy para el otro lado Vaya para allá Yo creo que yo voy a A pegarlas todas Vamos a ver Vamos a ver Tres A pegarlas todas En el suelo ¿Dónde van a caer? Vamos a ver Uno Ay Una Ay, no Una Ay, dos Tres Tres Es que no están llegando ¿Verdad? Dele duro Ay, cuatro Cuatro Cinco Esa casi Seis Siete Bueno Ahora Usted ya las tiene Véngase para acá A ver si se puede Bueno chicos Recuerden que si el masking Está muy tenso Va a ser más fácil Poderlo pegar Vean aquí Esta es la idea Y si es como ancho Ajá ¿Verdad? Esta es la idea De cómo debería quedar Pegadillo Ven aquí Una Vean esta Aquí Ven Aquí Entonces Igual de los dos lados Uno se divierte Porque digamos Ahora que yo estaba Recogiendo los boquitos De papel Tenía que moverme rápido Para recogerlas rápido Claro Hace por el bajo De la telaraña Hubiéramos puesto Música de limbo Y yo me voy Vaya para allá Vamos a poner música De Spiderman Ay sí Perdón Ok Viene Lupita En su participación En la telaraña Más para allá Lupita Es que creo que por eso No pegan Vamos Una Dos Tres Ok Una Dos Ay no Tres Ajá Yo siento como que voy a ser así No Así no se vale Viene Ay no Una Otra más Ay Ya solo esta queda Ay no Bueno pero esperemos que los chicos en la casa tengan más suerte con eso Exactamente Sergio vamos Vamos a reutilizar Ajá Eh La parte de los avioncitos Ok Toma Vamos a jugar Se llama sopla 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 Ok Vamos a usar una pajillita Sergio ahí tiene una sin abrir Para que esté limpiecita Y Podemos usar igual boquitos de papel Más o menos grandes O podemos usar pompones Ponga la mano Sergio porfis Ajá Yo quiero ¿Cuál quiere usted? ¿Y qué vamos a hacer? Y vamos a ir allá Ok ¿A piso? Sí Es que ya le habíamos dicho a los muchachos que ya no estábamos en el piso Pero no importa No importa Es para que ellos lo sepan de antemano Gracias Mientras tanto yo mando unos saludos Hola buenos días Aquí desde Abrojo Montezuma Zona sur de la escuela Abrojo Guaymí Grupo C Materno feliz Materno feliz Feliz viernes Gracias por el aprendizaje Saludos Edwin Flores Montezuma Aquí presente Saludos Soy Luana Chaberry Del Kinder Jardín de Niños María Jiménez Ureña Muchísimas gracias de verdad A los chicos y las chicas que nos están mandando mensajitos en el Whatsapp 8751-1313 8751-1313 Y también los mensajes que están presentes en el Facebook Vení, vení Ajá Vamos a ir Rápidamente Chiquillos, vean este está lindísimo Yo le puse ese nombre Ve, sopla, sopla Resulta que con la pajilla Yo me voy a levantar un poquitillo la careta Entonces vamos a soplar Pero podemos soplar O los boquitos que ya habíamos usado Para reutilizarlos en otra cosa O de los pompones que tiene Sergio ¿Cuál quiere usted? Este morado Ah bueno, entonces yo el rosado Porque el morado aleja al amor No puedo aquí Ay, pero no podemos usar con la careta Pero lo levantamos así Ok ¿Y qué tenemos que hacer? Soplar Ajá, hasta llegar al 500 Ok En sus marcas Ay, espérese, espérese un momentito para colocarme esto así En sus marcas ¿Listos? Fuera Ay, se me fue Ya llegué Ya llegué a 500 ¡Ey! Bueno Es más fácil con estos porque son muy livianos Sí, exactamente Entonces Pero es súper lindo Lo pueden hacer en mesa O así en el piso Para que también los chiquillos Hagan diferentes movimientos Como de gatear o rectar E incluso por ejemplo Si en la casa la mamá tiene Lana Ajá Con la que hagan algunas cositas Hacen como un pomponcito de lana Ah, sí, también ¿Verdad? Exactamente Y les queda súper genial Entonces ahí están las dos ideas O el boquito de papel O el pomponcito Ajá Nos van a quitar la telaraña ya Sí, ¿verdad? Sí, chao telaraña Gracias por todo Antes de que llegue Spiderman Y antes de irnos Ya como la última actividad Porque hoy ha sido de carrerón Pero todo lo hemos logrado por dicha Vamos a seguir reutilizando cosas Sergio Ok ¿Vení? Nos vamos para ahí Ajá Ok Eh, ok ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, estuvimos hablando también un poco Durante la semana sobre Aprendemos en la feria de tecnología Ah, sí El festival estudiantil de las artes Y también feria científica Y también feria científica Entonces ¿Con las tazas? ¿Con nuestras tazas? Las, ajá Ok Porque estas tazas Ellas generalmente hay O si tienen algún otro tipo Yo aquí también traje rollo Puede ser de mantequilla De lo que sea De lo que sea, sí Enredamos Ahí Exacto De resorte Ajá Vamos a ver ¿Qué es lo que vamos a hacer? Voy a poner también de pajilla Vea Exactamente Muy bien Para reutilizar la pajilla Sergio es un buen compañero Porque él comparte y cede Yo comparto Vean, yo también ya le hice aquí unos huequitos Con la tijera Y le estoy metiendo aquí el resortillo Y me gusta porque digamos Y él dice Ay, voy a correr Se le mueve Ajá Se le mueven los brazos Eso está muy bonito Si no tienen Por ejemplo Pintura de la que pegan en plástico Yo les recomiendo Que le peguen un pedacito de masking Y ya ahí le pueden dibujar una carita O sea, por ejemplo, así No lo consigo Ahora sí Que le ponga tres brazos O que quedan tres minutos Tres minutos Tres minutos Dice Gustavo Yo pensé que me estaba diciendo Que le pusiera tres brazos al robot No Son tres minutos los que nos quedan De verdad Muchísimas gracias a todos los chicos Que se apuntan con nosotros Este A participar con nosotros Ok Entonces vean que yo le metí los brazos Y entonces yo se los puedo meter hacia adentro Exactamente Para darle la distancia Que yo quiero Aunque el mío creo que va a parecer Como la cabeza Nada más Sergio, mira Y yo traje botones Que podemos hacerle al tuyo Para ponerle ojos Ojos de botones ¿Qué te parece? Me parece muy bien Vea, aquí hay uno negro Por favor Si quieres aquí Y cuál otro Sergio Morado no Y este plateado Porque él tiene un ojo especial Ah bueno Para ver a distancia Ok Voy a quitarle solo eso Como un ojo biónico Como un ojo biónico Ajá Exacto Entonces es que él está Enfocando Con ese ojo Ok Excelente Y con este si quieres le haces la boquita Ok Y ves Te puede hacer la nariz Vamos a ver cómo se lo pegamos Espérate Sergio Es que Quedó guapo Y le hacemos una boca Si ustedes en la casa Tienen ojitos móviles O así Pues los pueden usar Y si no Hacen boquitos Le voy a hacer Unas orejitas aquí Y otra orejita por acá Y le voy a poner un pelito así Ok Yo creo que con esto Nos despedimos Sergio Usted ya le puso Ay sí Le puso carita Ajá Corramos Ay sí Pero el mío corre El mío corre así El mío corre así Porque va Va quitando a los A los A los A los Ajá A los que van a la par Entonces así Para quitarlos Para quitarlos Ajá Hola Hola ¿Cómo estás? ¿Cómo vas? Ay espero De verdad que les haya gustado Mucho el programa de hoy Es un programa muy activo Muchísimas actividades Diferentes y sencillas Para que en la casa Todo el mundo disfrute Y nadie se quede con las ganas Exactamente Nos tenemos que despedir En nombre de Ay no Nos dio chance De hacer el repaso Vea Gustavo estaba presente Sobre lo que aprendimos hoy ¿Qué aprendimos hoy? Hoy aprendimos muchísimas cosas Como por ejemplo Compartir en familia Ajá ¿Y para qué nos sirve? Para tener unión familiar Exactamente Y necesitamos ayuda hoy Sí ¿Verdad? Uno a otro Nos ayudamos Así es como debe de ser En todas las casas Nos tenemos que despedir El próximo lunes 8 en punto de la mañana Nos volvemos a encontrar En un nuevo café nacional Aprendo en casa Primera infancia Que pasen excelente Fin de semana En nombre de Lupita Cordero Sergio Castro se despide Y en nombre también De Carolina Medina Y de Don José Domínguez Nos vemos Chao Chao Que estén muy bien Chao Chao Porque aquí estamos En tierra bendita De hombres valientes Y mujeres bellas Costa Rica De hombres valientes Y mujeres bellas Toma Allá